Música Muy bien, seguimos repasando más actualidad y ahora para referirnos a un lamentable hecho que aconteció en Barrio Marquetti donde se produjo el incendio en una vivienda y producto de ello fallecieron sus dos ocupantes dos ancianos de 74 y 67 años respectivamente de esto nos hablaba esta mañana en Mercedes Noticias el nuevo titular de la Policía Comunal el comisario Oscar Martiñone Sí, lamentablemente dos personas que han perdido la vida dos personas de 74 y 67 años respectivamente que en una circunstancia en que se encontraban en su morada descansando producto de un incendio han resultado con lesiones y bueno, los vecinos han visto la situación esta y han querido de alguna manera ayudarlos pero bueno, no lograron su cometido pese a que llamaron al cuerpo de bomberos que se hizo presente en el lugar inmediatamente lo mismo lo hizo la policía y el fiscal en turno para ver la situación y analizar toda esta circunstancia ¿Se ha podido determinar cómo se provoca el incendio? No, a raíz de este episodio la comisaría, la comunal y el fiscal que se hizo presente inmediatamente allí ordenaron las pericias correspondientes con peritos bomberos de Luján y también se hizo presente científica de Mercedes para llevar su labor y llevar a cabo su labor y bueno, se determinarán en la semana las causales del origen de este siniestro ¿Se puede decir que se ha descartado el motivo que haya podido hacer algún robo que haya querido entrar? Sí, en principio se descarta que haya sido intenciones de robo porque no hay violencia sobre las cosas ni en las personas pero bueno, no se pudo establecer cómo se ha originado el fuego ¿Fueron los vecinos que incluso trataron de ingresar con el fuego, no? Con llamas Sí, sí, cuando detectaron que había fuego los vecinos inmediatamente colaboraron entre sí y se llamaron y bueno, irrumpieron en la casa forzando una de las puertas para poder ingresar y con las llamas sí, muy valientemente tratando de rescatar a las personas que bueno, una de ellas llegó salió con vida pero bueno, antes de llegar al hospital o llegando al hospital se ha producido su deceso ¿Eran las únicas dos personas que residían en ese domicilio? Sí, en principio serían las dos personas que residían en el lugar aunque también suele quedarse o estar allí un nieto de esta familia un joven de 20 años que en ese momento no estaba en la casa Bien, le cambio de tema en la noche de ayer accidente en la colectora de Ruta Nacional 5 Sí, hubo un accidente en la colectora entre una moto y un vehículo dos personas lesionadas una joven y el padre pero bueno a Dios gracias son lesiones leves más allá de las raspaduras lógicas y los dolores, ¿no? pero leves darles a darles la a